Hola, bienvenidos al show de Problema. Estamos en vivo en esta semana, hoy día miércoles. Una semana intensa. Tan intensa que hoy nos vamos a meter en esta historia. No sé si alguna vez se escucharon hablar del género fluido. No me defino ni como hombre ni como mujer. Me enamoro de la persona. Esta es la definición más elemental para saber y para pensar lo que siente esta persona que están viendo acá, que se llama Sase. Sase, bueno, se hace llamar Sase. Es la hija de Miguel, de Delia. Y que en este matrimonio, que quizá se cruza una generación, yo sé que quizá algunos que nos ven en el programa todo el tiempo dicen ¿Qué? Género fluido. No es ni mujer ni varón. No se define ni como hombre ni como mujer. ¿Qué? Seguramente estás haciendo eso. Y seguramente este programa te sirva para entenderlo y de qué se trata. Por eso, antes de ser reactivos, sean comprensivos. Es lo único que les pido, porque lo que le pasa a Miguel es que está en modo reactivo. Él no entiende lo que es su hija, hije. Viste que ahora está esto del modo inclusivo, que mucha gente le rompe las tarlipes. Periodista, que eso es una vergüenza, un bochorno. ¿Qué es un bochorno? ¿El cambio cultural? Hoy es un programa para el debate. La van a encontrar a Delia. Delia es la mamá. Delia es más abierta, más open mind, como se dice. Ella entiende lo que está viviendo. Y les voy a decir que, como les había dicho ayer, a mí me enorgullece que hagamos un programa así. Porque si podemos debatirlo hoy, en este programa, significa que hay mucha gente que se está aprendiendo a verlo, otro a criticarlo y otro a entenderlo. Y me encanta que esto pase. Hay muchísima gente mirando del otro lado. Y les agradezco. Porque yo ayer les dije, tenemos un programa especial. Es la primera vez que vamos a tocar este tema. Y es un orgullo darles la bienvenida al Yo de Problemas. Así que vamos a escuchar a este papá, a ver qué pasa. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Acá andamos. Con ganas de escucharte, ganas de saber lo que te pasa. ¿Qué querés que me pase? Te veo enojado primero. Totalmente. ¿Qué es lo que te pasa? Nada, nada. Cuando ves esta imagen, corte de pelo. ¿Qué es lo que te pasa? Arranquemos, decime lo básico, elemental, cómo te salga. Así la gente te entiende. Lo básico, elemental, es lo de la vida. ¿Qué es lo de la vida? Nada, uno se casa, tiene hijos, el hijo... ¿Entendés esto de género fluido? No, Flaco. No. ¿Vos sos papá de un hijo o de una hija? De una hija. ¿De una hija? Sabrina. Hace 21 años, lo más hermoso que me pasó en la vida. ¿Sí? ¿Y? Y nada, y ahora estoy confundido porque no sé qué tengo. No sé si tengo un hijo, no sé si tengo una hija. O sea, no sabés cómo tratar. Y a vos que te diga, soy tu hije, te cambia la cabeza. La croqueta es como... ¿Dónde viste que se dice hije? Claro. Bueno, ahora lo veo en todos lados. Hay mucha gente que habla ahora así, ¿no? Sí, ahora. No te va. O sea, como papá, no te da. No, no, no me cierra. No, no me cierra. No te cierra. O sea, me confunde y me lleva a una relación. ¿Vos sos papá una hija o un hijo? Voy de vuelta. ¿Qué me estás cargando? No, no, te pregunto bien. No te enojés conmigo, yo estoy acá para ayudarte, por eso quiero saber. De una hija. Sabrina. Bien. Sabrina. Vamos a hacer algo, Miguel, para que lo entiendas. No te pongas en contra mío. Yo te voy a hacer estas preguntas para que vos vayas pensando lo que vas diciendo. Bueno, disculpame, no estoy pasando un buen momento. Yo ya lo sé, por eso estás acá, pero también Silvia, el Dr. Karp, Laura, te van a preguntar igual u otras cosas para que no reaccione ni violentamente ni nada, sino que reflexiones. Hoy venís acá para pedir ayuda, no soy tu enemigo, ¿ok? Ok, dale. Estoy para entenderte y para escucharte, ¿vale? Dale, vamos, vamos, Miguel, bienvenido.